Canelo Álvarez vs Jaime Munguía. Luego de un 2023 con dos victorias, una sobre John Ryder y otra ante Hermel Charlo, ambas por decisión unánime de los jueces, el 2024 de Canelo Álvarez no está nada claro. No se conocen detalles de su calendario, pero sí hay especulaciones. Oscar de la Hoya advirtió que podría darse una gran pelea entre mexicanos y claro, puso a Golden Boy Promotions en la escena. Es que Jaime Munguía invicto peleará el 27 de enero ante John Ryder y es principal candidato a enfrentar al tapatío luego de ese choque. Hay una tremenda oportunidad para ambos. Imagínense a dos mexicanos en el ring al más alto nivel. No hemos visto esto desde Marco Antonio Barrera vs Eric Morales o desde Israel Vásquez vs Rafael Márquez. No lo vimos en mucho tiempo. Me encantaría ser parte de esta historia y que tanto Canelo como Munguía también lo sean. Darle a los fanáticos del boxeo un espectáculo increíble porque saben que va a ser una guerra, analizó Oscar de la Hoya con crecientes expectativas de Tara a 2024. Quien enfrentará a Canelo Álvarez Francisco Valcárcel aventuró en octubre de 2023 que Jaime Munguía sería el próximo rival de Saúl Álvarez. El presidente de la Organización Mundial de Boxeo aspira a cruzar a la leyenda con el invicto el 4 de mayo de 2024. Sin embargo, desde el Consejo Mundial de Boxeo presionan para que el contrincante del tapatío sea David Benavides. Bandera Roja también ejerció su rol mediático para conseguir la pelea, pero está lejos de concretarse.